Miren lo que tenemos en la pantalla de fondo, Juegos Retro, y porque se viene un evento sumamente importante, el Infinite Com. Y desde Chile nos acompaña César González. A ver, voy a pedir que a la cámara que me acompañe, vamos a hablar. Deje de jugar un ratito, mi amigo, por favor. ¿Cómo está César? Bienvenido. A ver, cuéntanos sobre este evento que se va a desarrollar en Cochabamba. Bueno, ya te cuento. Este evento es sábado y domingo, 21-22 de septiembre. Vamos a estar en Oasis de Dalí, en España 4-28. Vamos a estar en nuestro evento que se llama Infinity Com. Vamos a tener consolas de videojuegos retro, como Tekken, por ejemplo, juegos de Tataria hasta Playstation 1, en una consola muy portátil. Y vamos a tener juegos de realidad virtual también. Vamos a tener un concurso de cosplay infantil, cosplay de adulto también. Vamos a tener trajes yukatas originales de Japón. Pueden ahí ver en los otros invitados también. Y vamos a tener mucha diversión. También va a haber un evento. Al finalizando el evento el día sábado va a haber una fiesta para todos los cosplayers, para que vengan disfrazados, vengan con sus cosplayers, vengan con sus familias a pasarlo bien. Perfecto. Bueno, a ver, si hablamos justamente de todo lo que es Tekken y todos estos juegos de antes, ¿podemos hacer una pequeña demostración ahora que tenemos acá? Sí, claro. Por ejemplo, acá estamos con Tekken con mi amigo. ¿Me voy a dar la vuelta? Sí, mira, como te comento. A ver. Acá vamos a tener un torneo de Tekken. Por ejemplo, este juego es Tekken 3 de Playstation 1. Sí, claro. ¿Sí? A ver, ya, voy a jugar. Tú eres Tekken, Lau. A ver. Vamos. ¿Cuál soy yo? Este. Aquí. No me pasé, amigo. Sí, me estaba ganando. Sí, ya. Yo soy la de amarillo, amigos. No se metan conmigo. Ay, qué divertido. No me había olvidado lo divertido que era este de mí. Ay, no, mi amigo, me está ganando. Bien, te gané, mira. Vamos a tener un torneo de Mario Kart, también vamos a tener un torneo de Mario Kart, vamos a tener cosplayer, vamos a tener mucha diversidad. Muy bien, a ver, mostrarnos la consola, a ver qué juegos tienes. Mira, te cuento un poco más. La consola viene con 6.500 juegos. Este día del evento la vamos a tener en promoción en solo en 400 bolivianos. ¿Ya? ¡Wow! Incluye juegos desde Atari, como te comentaba, de PlayStation 1, Sega, algunas consolas clásicas, Super Nintendo estos juegos, son geniales. ¿Ya? Y mira, te comento, tiene más de 805 juegos. Entonces tiene una colección completa de juegos. ¡Bien, bien! 6.700 juegos, ¿ya? Puedes agregar favoritos de Atari. Todo. Hay también de Cancon. Estos los de Cancon son los típicos juegos de máquina donde uno metía la fichita y podía jugar Caio de Hidrosaurio, por ejemplo, este juego muy clásico. ¡Qué lindo! ¿Son dos días? Sí, vamos a tener sábado y domingo, van a estar los dos días. Ya hay consolas también portátiles, juegos de Pokémon. O sea, todo súper completo. Muy bueno, sí. El sábado específicamente va a ser bien enfocado a los juegos. Sí, no, es sábado y domingo. Ambos días vamos a tener juegos. El día sábado vamos a tener la competencia de cosplay infantil, ya que en el primer lugar se va a llevar una consola de videojuegos. Y el día domingo vamos a tener el cosplay de adultos. Van a haber dos categorías, categoría telas y categoría de armaduras. Perfecto. Entonces, a ver, vamos a conocer un poco más también de nuestros amigos cosplayers, porque no solamente va a haber juegos, también va a haber cosplay. El evento es de juegos y de cosplay. Y además, una interesante propuesta con japoneses. Estamos con Fabiola Zuleta. Me voy a venir aquí. ¿Dónde está Fabi? Aquí. ¿Cómo estás, Fabi? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la cobertura. Gracias por permitirnos invitar a toda la población cochabambina para disfrutar este 21 y 22 de septiembre en Oasis de Dalí, en la calle España 428. Como me comentaba, vamos a tener diversión para toda la familia. Vamos a vestir estas hermosas yukatas. ¡Ay, me encanta! A ver, me voy a venir por acá. Gracias a nuestra sociedad de japoneses que van a estar presente. Para que vayan las parejitas y se vistan como japoneses, van a estar aquí nuestras amiguitas para enseñarnos a vestir. Y se tomen, obviamente, la foto del recuerdo. ¿Para quién no quiere sacarse con estos hermosos vestidos? ¿Y qué mejor el Día del Amor, festejando con tu pareja una fotito del recuerdo? Bueno, me encanta, de verdad. Además, nuestros amigos de Japón nos van a enseñar cómo vestirnos correctamente, la indumentaria que tenemos que utilizar. Algunas también formas de expresar la cultura japonesa. Porque el traje también, es importante mencionarlo, que es de mucho respeto. Pero no es nomás vestirse nomás con lo que se tenga, ponerse una paja encima, no. Hay que tener la forma correcta de utilizar el vestuario. ¿Verdad? ¿Cómo está? Bienvenida. Qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está? Buenos días. Sí, es así, pero bueno, dentro de todo hay una parte formal, pero después cada uno con su gusto, con su característica. Ya le pone su estilo. Sí, se puede ir poniendo su estilo, su color. Bueno, y este sábado y domingo vamos a poder disfrutar de todo esto, ¿no? De lo que es la cultura japonesa. Sí, los dos días van a venir y van a ser un minuto de japonesa o japonés. Ah, qué bueno. A ver, ¿cómo se diría? ¿Cómo es en japonés? Te amo. Aishitemasu. No sé a quién le digo, pero aishitemasu. A mi hija. Por favor, Fabiola, una invitación también para que la gente pueda asistir y pueda disfrutar de este evento tan importante. Sí, quedan cordialmente invitados. A todos los niños especialmente para que vayan a disfrutar de los juegos. Tenemos juegos clásicos, como bien mencionaban. Y también tenemos los cascos de realidad virtual para que vayan y prueben todo lo que son la tecnología. Como les mencionaba, tenemos nuestro auspiciador de Chile, Infinity Coin, que viene con muchas sorpresas. Y no queríamos quedarnos atrás. Trajimos estos joysticks con cable por la compra de las entradas. Acá valen 90, 100 bolivianos. Nosotros lo estamos dando a 30 bolivianos con ingreso, o sea, con derecho al ingreso. Básicamente estamos regalando. Queremos consentir a nuestra población que mejora a los niños, a los estudiantes, para que vayan, tengan entretenimiento para toda la familia. Esta consola viene, aparte de más de 6,700 juegos, también tienen plataformas de streaming para la mamá, para que vean su novela, para que vean ATV también. Está acá, todo en la consolita. No se olviden que tenemos precios especiales ese día. Van a estar en 400 bolivianos con juegos y 250 para los que ya no quieren jugar y solo quieren ver ATV, por ejemplo. Está acá en la consola. Y solo necesitan internet, ya no se paga Disney, Netflix. Ah, me van a odiar, pero para que ahorren la familia, para que ahorren la familia. Entonces, acá tenemos todo. Vengan, prueben, conozcan. Ya después les va a gustar y van a estar recomendando a toda la familia. Perfecto. A ver, vamos a conocer también a nuestros amigos que también se han caracterizado cosplayers, que los vamos a poder encontrar justamente este sábado y este domingo. Tú también vienes con la realidad virtual. Va a haber un DJ, además, con realidad virtual. Sí, con una temática. ¿Eres tú? Ah, es él, el DJ. Sí, con música electrónica como de anime también. Muy bien, vas a estar presente, entonces, deleitando al público con todo el talento que tienes. Sí, vamos a estar ahí preparando un set como especial para la ocasión de anime y otro género musical igual, pero también con la misma temática. Sí, perfecto. Me vengo acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Buenos días. Soy Ruka y vengo a invitarles al evento. Que no pueden perderse esta experiencia, tanto el 21 y el 22 de septiembre. Incluso incluye un joystick de regalo. Así que no pueden perderse y disfrutar también del actor junto al DJ. Perfecto, qué bueno. ¿Acá, cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Tú estás? Buenos días. Mi nombre es Lucy y vengan, participen del evento. El día sábado tenemos concurso para los niños en categoría cosplay infantil. El día domingo cosplay en categoría telas y armaduras. Vamos a tener cosplayers invitados con mucho, mucho talento. Así que van a poder disfrutar tanto del mundo del cosplay, del anime y sobre todo disfrutar de los videojuegos. Perfecto, me vengo acá. Hola, ¿tú? Muy buenos días. Yo me llamo Rui y el día de hoy estoy interpretando al personaje de Shinobu Kocho de la serie de Demon Slayer. Que por su gran éxito también ha llegado a tener un videojuego. Y los invito a todos que vengan este sábado y domingo a nuestro gran evento de Infinity Coin y lo van a pasar genial. Perfecto. Este jabalí también es del mismo anime, ¿verdad? Sí. Muy bien. Tu invitación a ver. Sí. ¿Ahí? Sí. Muy buenos días. Sequeira, les invito a este evento que se llama Infinity Coin, en donde podrán pasar muy bien tanto en familia. Y toda clase de público. Perfecto. La invitación, amigos, ya está hecha. Ya lo saben, este sábado y domingo, Infinity con 24. Ustedes van a poder disfrutar de absolutamente todo lo que le gusta a toda la familia. La invitación ya está hecha. Nosotros nos vamos hasta Santa Cruz. Tenemos más. La invitación ya está hecha.